en este vídeo vamos a trabajar con sistemas pc basados en runtime advance vale para ello vamos a partir de un proyecto con un automata ya programado 1200 es el mismo programa que vimos para las pantallas es decir tenía el arranque de dos motores y bueno el motor se podía arrancar desde la marcha que era que era una entrada un botón físico o desde una marca que vamos a introducir en la pantalla en este caso en el sistema pc arrancaremos el motor con set y luego lo podemos parar comparó térmico o emergencia las tres son entradas normalmente cerradas y también vamos a poner un botón para pararlo y así haremos un reset al motor y lo pararemos señalización no la vamos a utilizar pero bueno es cuando está el motor se enciende una luz verde y cuando salta el térmico una luz roja también vamos a trabajar con la entrada analógica y la salida analógica y lo único que hemos hecho es un move de la entrada a la salida es decir reflejar el valor de la salida reflejar el valor de la salida en la entrada hemos introducido un temporizador on con él cuando tenemos el motor 1 arrancamos un temporizador y cuando termina de temporizar arranca el motor 2 el tiempo se lo vamos a introducir desde el sistema pc o pantalla y el tiempo de salida que va midiendo lo veremos reflejado en él en la pantalla del ordenador bueno visto esto vamos a empezar primero que vamos a hacer es agregar el sistema pc hicimos agregar dispositivos sistema pc sistemas hmi y seleccionamos el run with the ronda in advance vale le damos a aceptar este elemento por sí solo solo nos funcionaría si nos comunicamos por el puerto serie con con un automata es decir con un ron por ejemplo con host link o si nos comunicamos con un 300 por el cable mpi y demás si queremos comunicarnos vía ethernet ya que el automata 1200 es vía ethernet porque no tiene puerto serie lo que debemos añadir es una una tarjeta de comunicaciones un módulo de comunicaciones ethernet que está aquí módulo de comunicaciones ethernet el siguiente paso es configurar las redes está la tengo de antes la borramos y bueno vamos a ver qué direcciones asignado la que yo tenía es la 10 08 pues está mal porque tengo que trabajar con la 08 ya que mi automata tiene la 08 entonces le pongo la 08 vale y ya la ha cambiado y al sistema pc le voy a poner la que tiene mi ordenador que es la 50 ahí está tenemos la 08 y la 050 ahora vamos a configurar las conexiones que con la pantalla lo hacíamos con el asistente pero aquí hay que hacerlo bueno en vez de en conectar de redes debemos ir a conexiones en vista de redes seleccionar conexión hme y si no está vale y unirlo se pone así en azul clarito vale ya hemos creado la conexión es hme y conexión 1 me está diciendo quien se conecta a quien vale en este caso es el sistema pc al automata y las direcciones que tienen ambos para que no tenga problemas de conexiones los voy a sincronizar vale sincronizar el dominio los dos elementos y antes de seguir voy a comprobar que mi tarjeta de red es la dirección 50 y que tengo la configuración del protocolo de siemens entonces vamos a aquí bueno abrir centro de redes cambiar configuración y compruebo en efecto tengo la 50 la 050 y voy a comprobar también la configuración de ajustar el interface de siemens bueno esto suele estar en categorías le doy a categorías grandes le doy ahí yo supongo que lo tengo de otras veces configurados y en efecto bueno aquí selecciona el que quiera si me voy a trabajar con un 300 sería ese vale en mi caso es este el que quiero que es el que estaba pero bueno lo vuelto a seleccionar tardará unos segundos en actualizarlo y hasta que se cierra esta ventana está hecho me aseguro que está sincronizado lo he hecho en realidad lo debería haber hecho después de ir ahí a ver ahí está vale se supone que todas las comprobaciones de comunicaciones las tengo hechas el siguiente paso es introducir elementos antes de crear una imagen voy a agregar una plantilla porque si agregó una imagen no tendrá las características de mi plantilla entonces voy a agregar la plantilla vale le voy a incluir un bueno esto lo cerramos que lo tengo abierto de antes porque quiero que lo veáis y lo que voy a abrir es aquí los botones en sistema botón aquí tengo símbolos que vienen por defecto elementos que vienen por defecto en las librerías globales de siemens y bueno existen botones y botones y botones y interruptores y existen botones voy y el hijo en el hijo en este caso y ahora ya no me da el error considera que la imagen inicial es la imagen en uno que es la que he creado le voy a asignar la plantilla vale significa que todas las imágenes que añada tendrán se basarán en esta plantilla y si hago modificaciones en la plantilla cogerán las modificaciones de la plantilla voy a trabajar en una pantalla 800 por 600 para que sea más pequeña y le voy a quitarlo de pantalla completa porque si no me ocuparía toda la pantalla del ordenador a teclado voy también y utilizo teclado de utilizar teclado desde pantalla para introducir elementos vale es decir aparece un teclado en la pantalla cuando presionó en algún elemento de entrada en algún botón de entrada o algo parecido vale vamos a ver a la imagen y haber no lo ha creado con la plantilla bueno pues no importa la borraré y le agregaré otra vez le cambio y le pongo uno y como veis ya está con la plantilla vale pues vamos a introducir elementos bueno aparte de las plantillas que se os igualen lo que habíamos visto en las imágenes los sistemas especiales tienen imágenes emergentes que ya veremos cómo funcionan y tienen también imágenes deslizables que lo mismo lo veremos en otro vídeo posiblemente bueno para añadir elementos esto ya lo habíamos visto todo los objetos y los elementos los conocemos todos entonces para no perder tiempo os recuerdo que en un vídeo trabajamos con librerías lo que hice fue crear una librería que añadía algunos elementos y después posteriormente he terminado de añadir todos los elementos si vosotros no los tenéis todos pues bueno podéis aprovechar para parar el vídeo y llevar a la planta a la librería todos los elementos que os falten abro la librería abro la librería voy a sacar uno para que veáis vale y así iré haciendo con todos otra forma de hacerlo que no lo hemos visto es por ejemplo vosotros sabréis que yo cree un proyecto con una pantalla vale pues le puedo decir aquí proyectos de referencia entonces aquí puedo abrir el proyecto que quiera me iría a la ruta donde yo tuviera guardado el proyecto y abriría el proyecto que quisiera y abriría el proyecto que quisiera tarda un poquito en abrirlo vale y aquí accedo a todo el proyecto venga vale no me deja copiar un elemento pero si una imagen por ejemplo motor sé que tenía muchas cosas en motor 1 yo en motor 1 puedo llegar y añadirlo ahí entonces desde ahí puedo copiar lo que me interese vale si quiero copiar algo en este caso el botón ya lo tengo imaginemos que yo quisiera copiar esto le digo copiar y vengo a esta y pegar son las dos formas que bueno yo he visto más o menos que es cómodo copiar y llevar cosas o con la librería o haciéndolo lo voy a borrar solo quería que lo vierais como se pueden se pueden también copiar bloques de vez lo que queráis exactamente tabla de variables exactamente como he hecho si le doy ahí cierro el proyecto de referencia y si no quiero que aparezca esa pestaña pues le digo cerrar vale yo de momento voy a seguir ya os digo que aquí puse todos los elementos los voy a ir sacando y ahora los coloco botón uno botón dos las características por cierto son las mismas que hemos visto en los vídeos con sus eventos exactamente igual ahora iremos introduciéndonos en cada elemento y iremos configurándolo todo y bueno simplemente me voy a limitar a sacar los elementos si me parecía que había hecho un campo de texto con motor uno y motor dos este campo de texto solo pone eso motor uno y aquí pongo motor dos campo fecha y hora ya lo tengo campo de texto también campo de entrada salida son los temporizadores y no recuerdo mal le tenía que haber puesto otros nombres pero bueno no se lo hice y voy a ver cómo están configurados vamos a dejar eso fijo que si no me marea vale propiedades y este es tiempo transcurrido y este tiempo programado bueno tampoco importa si no queda exactamente igual como lo hicimos que más teníamos el deslizador lo saco indicador gauje ponemos ahí el interruptor no, ese ya lo tengo librería de símbolos que lo utilizábamos para el motor dos el piloto voy a sacar otro piloto tenía uno para el motor uno bueno creo que solo utilizaba uno pero bueno voy a utilizar dos uno para cada motor este creo que lo bueno si no lo tenía no importa mucho pero vale lo pondremos aquí esto lo vamos a bajar un poco más abajo que tenemos espacio de sobra y bueno creo que tenía el reloj que se lo voy a sacar de herramientas para que apareciera he sacado un elemento pero bueno lo dejamos así voy a la plantilla y en la plantilla voy a bajar el runtime veis que está ahí mal colocado lo voy a bajar un poco más abajo ahí lo voy a poner en la esquina incluso más abajo debería ponerlo y así no me molestará vale vale me falta ahí el tiempo que creo que eso no lo copié así no me molestará y así no me molestará He seleccionado el campo Quiero ver si es tiempo transcurrido Muevo esto un poco hacia aquí Bueno simplemente le estoy dando un poco Más de espacio a los elementos Y le voy a poner mayor tamaño para que se vea más grande Este es muy grande le vamos a poner negrita 13 Y en apariencia seleccionamos si lo tenemos compacto No Entonces ese lo quiero ahí No, transparente Eso era lo que quería No se vea muy claro Vale pues lo dejamos así Este lo copiamos Y le ponemos color azul Y va a ser tiempo programado Vale Como veis es parecido a lo que hemos hecho En la pantalla Ahora es introducir si falta algo tampoco importa Este lo voy a copiar Y quiero que se vea No lo hice en su momento Pero quiero que se vea ahí Mejor mismo tamaño y todo Pero lo pongo en Verde Sí, así mismo Vale Si me falta algo pues no No se, tampoco tiene mucha importancia Lo que voy a ir haciendo es Ahora ir introduciendo todas las variables en cada elemento Este elemento no tenía una variable Pero tenía ahí Veis Entonces simplemente me limito A seleccionar la variable que es Que es algo tan simple como darle ahí Y buscará una variable con el mismo nombre Que la hay en el automata Entonces lo tengo que ir seleccionando Este era ahí Marcha, vale El motor todavía no lo he introducido Motor 1 Este creo que tenía visibilidad Era Si no me acuerdo Recuerdo mal Si era visibilidad Que se viera cuando estaba el motor 1 Este tenía una variable Que es motor 1 Que ya la he introducido Entonces la he reconocido El sistema auge Creo que lo utilicé Con la entrada analógica Vale A la fecha y ahora la dejamos tal cual Esta era la salida analógica Os recuerdo que llevamos el valor de la entrada a la salida Vale Este es el tiempo transcurrido en el temporizador Tiempo programado en el temporizador Tiempo programado en el temporizador Este piloto no estaba Pero lo vamos a hacer con el motor 2 Que como está definida la variable no tenemos problema La reconocerá enseguida Y este tenía visibilidad Visibilidad Sí, era visibilidad Con el motor 2 Vale Vamos a hacer un pelín más grande Este hemos definido la palabra Sí, os recuerdo que creamos una palabra Ahora vemos las variables Vale En el automata Y este también Lo vamos a configurar con la palabra Quiero que se vea El valor de O sea La palabra esta le voy dando valor Con el deslizador Y quiero que se refleje ahí el valor Para que veáis Para que veáis que toma el valor Pues yo creo que ya le he dado A todos los elementos Yo creo que ya está Y os decía Que vemos En la tabla de variables Del automata Por si no recordáis Que teníamos definido Pues estas son las variables Que tenemos Y si hay alguna de más Pues la quito Motor Vamos a ponerlo por dirección Tenemos Estas son entradas Entrada analógica El motor Que es una salida Las luces también El motor 2 Salida también La salida analógica La marcha El paro La palabra Es Puse la MW1 Es una palabra Y el tiempo programado Y esto de escribir hora No lo necesitamos Porque es de otro programa Le damos a guardar Y vamos a compilar Las dos cosas Primero la automata Por si he borrado He quitado algo Es error Suele darlo O sea que no preocuparos Protección no configurada Lo dice cuando eso También compilamos La pantalla Por si Lo mismo Algún botón No le he dado A ver que dice La librería Vale Eso da lo mismo Variable para rango de valor límite En este caso Es un solo Un valor 1 Aunque no lo hubiéramos definido No hubiera pasado nada Porque eso es cuando tiene Variables analógicas Sigue dando Pues le voy a quitar El valor límite No recuerdo Que le pusiera nada ahí Ya está Bueno parece que está compilado todo Guardamos el proyecto Y primero Lo primero es transferir El automata Está buscando la IP La ha encontrado Sin problemas Y le vamos a decir Parar todo Porque tendré otro programa De otra cosa Vale Hemos transferido el programa Vamos aquí a Vamos a crear una tabla De De observación Bueno Bajamos Así Simplemente Vemos El motor 1 Venga Vamos a dar más prisa Lo ponemos Y bueno Vamos a comprobar Que funciona el programa Tienen que estar El paro El térmico Y la emergencia Vale Está todo bien Vale Para que no me pare Porque si Estuvieran mal Vale Los he subido Así están A 0 Los subo Los tres elementos Normalmente cerrados Los pongo a 1 Vale Funciona perfectamente El programa Y vamos a darle A la marcha A marcha Con el interruptor Con la I Le doy con la I 0 0 Y le doy con la I 0 1 Funciona Esto sin la pantalla Ahora vamos a trabajar Con el pulsador Que tengo en la pantalla Que es este Y el otro pulsador Entonces Venimos aquí Y iniciamos Runtime Da lo mismo este Que este simulación Que este aquí Da lo mismo Porque los dos Hacen lo mismo Y a ver si tenemos suerte Y se comunica Con el automata Bueno Ya sé No le he configurado Los escalas A las variables Analógicas Pero bueno Esto funciona La parte digital Funciona perfectamente Eso es buena señal Porque significa Que nos estamos comunicando La analógica Pues La voy a mover Pero va a hacer una cosa rara O simplemente Ni va a ir Bueno Veis que se va Fuera de rango aquí Vale Esta si va Porque esta Simplemente refleja El valor De la palabra Marca Aquí Y bueno Voy a ponerle Un tiempo Al temporizador No me deja Yo creo que sí Que le puse Que me dejara Introducir valores Vamos a salir Y tenemos Un par de errores Vamos a ver Si no recuerdo mal Este Que vamos a Propiedades Era De salida Ah vale Era esta Que le tenía que haber dado Bueno Pues ahora lo comprobamos Me he equivocado Era en tiempo programado ¿Qué quería yo? Ah si No he escalado Las variables Entonces Al no haber escalado Las variables No se me reflejan Bien los datos Vamos a ver Aquí A cuanto lo tenía Lo tengo a 100 Y ese También a 100 Vale Pues tengo que Escalar Entonces La entrada Analógica Que es esa Y la salida Analógica Que no las he escalado Vamos a variables De la pantalla Y bueno Como ya hemos visto Esto del escalado Pues simplemente Lo vamos a escalar Pero si Os recuerdo Que la automata Da 27.648 En decimal Y yo quiero que aparezca 100 y 0 Y la salida Lo mismo Entonces Selecciono la variable En propiedades Escalado Y le pongo Y le pongo El valor Que me da El automata Vale Pues ya está Bueno Vamos a ver Si Se nos ha arreglado Parte de nuestros problemas Esta sigue funcionando Y vamos a ver El potenciómetro Vale Bueno Ya veis Como el potenciómetro Ya funciona En el auge Y en el otro Vale No llega hasta 100 Porque El potenciómetro Que tengo No es muy Fiable Pero se ve Que va a la vez Este Que era Ah si Si tengo el teclado Activado Le voy a poner 6 segundos Os recuerdo Que hay que introducir El valor en milisegundos Y bueno Le damos a la marcha Arranca el motor 1 Y empieza a temporizar El motor 2 Y cuando llega Ahí lo tenemos Cuando paramos Esas dos imágenes Van a la vez Que en los motores Bueno Pues esto funciona Perfectamente Y como hemos creado El botón salir Pues con darle A este Pequeño botón Vale Veis que si La pantalla Se hace más grande O más pequeña Bueno Pues este sería El sistema PC Que quiero que ocupe Toda la pantalla Pues en vez de ponerle 800 x 600 Le pondría Mayor resolución De pantalla Yo en mi caso No quiero que ocupe Toda la pantalla Porque bueno Si quiero ver Vamos al programa Para que veáis Entonces ahí Nos ponemos en observación Y la marcha Es la marcha HMI Vale Habéis visto Que la he pulsado Ahí está pulsada Muy bien Y ahora el paro Paro HMI Que es este Y se para Le damos a la marcha Esto es la Entrada y la salida Analógica Desastre Vale Que desastre Voy a mover Muevo el potenciómetro Y veis Es el valor Os recuerdo Que el valor máximo Es 27.648 No llega Ya os digo Pero bueno Ahí tenéis Cómo se mueve Este Y ese Y en el motor 2 Tenemos el temporizador Estaba yo Estaba mirando la pantalla No me fijaba En el programa Vale Entonces Este Le damos ahí Paramos Y Bueno Veremos cómo Temporiza Vale Por tanto Hemos comprobado Que todo se comunica Perfectamente ¿Cuál es el siguiente paso? Evidentemente Cada vez que quiero arrancar Una pantalla Basado en sistema PC Como este No tengo que arrancar El TIA Portal Si no Tardaría media hora En Que arrancara No media hora Pero bastante tiempo Entonces Voy a transferir El sistema PC Desconecto Y lo voy a transferir A mi ordenador Y entonces Puedo parar El TIA Portal Y solo ejecutar El Runtime ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer Para poderlo transferir? Me sitúo en sistema PC Y le doy a cargar Ya os anticipo Que no No va a ser capaz Bueno Se va a quedar aquí pensando Entonces Me está Se está pensando Yo le voy a abrir Un programa Que necesita Para poderse Transferir Y este programa Está en todos Los programas En Siemens Automation Y en Runtime Systems Es este Lo voy a hacer Vale Él por defecto Va En este caso No hay ningún programa Intenta arrancar Pero yo le debo decir Antes de decirle Transferir Le puedo poner Si quiero en español En settings Voy a poner en español Y así ya está en español Y ahora le digo Transferencia Ahora Si yo Veis como ha encontrado Antes no lo encontraba Si no arranco Ese programa No arranca No encuentra El ordenador Y no es capaz De transferir Le digo cargar No sé si lo he transferido Creo que sí Tenía que haber dicho Sobre escribir Bueno Aquí lo tengo Vale ¿Qué es lo que ha hecho Este programa? Bueno Básicamente Lo que hace este programa Lo tengo abierto Ahora mismo Vale Bueno Vamos a ver Que funciona Vemos que funciona Vale Y lo voy a cerrar Porque ¿Qué es lo que quiero enseñaros? El donde guarda Donde guarda la pantalla La meten todo esto Programa Programa data Siemens Toda esta ruta Que yo La tengo abierta Por cierto aquí Vale El crea una carpeta En todo esto Que veis Vale Que es esa ruta Que os dije Aquí Es toda esta ruta Crea ahí Esta carpeta Con el proyecto ¿Qué significa? Que bueno Yo ahora mismo Voy a darle a guardar Y voy a cerrar El TIA portal ¿Por qué? Porque ya he transferido El proyecto Ya lo Lo puedo Ejecutar Sin tener Sin necesitar El TIA portal En cualquier ordenador Que tenga instalado El Runtime Advance Runtime Advance Se puede instalar O bien con el TIA portal Como es este caso O bien comprando Las licencias adecuadas Para Runtime Advance Si tengo una de las dos cosas Podré hacer esto Que he hecho De transferir el programa Si no tengo Las licencias O no tengo El TIA portal instalado Aunque yo intente Cargar en dispositivo Aunque le ponga La dirección bien Y le haga lo que quiera No va a poder Ser porque Como veis Necesitaba este programa Y este programa Solo lo tengo Si tengo En Runtime Advance Instalado Vale Una vez que ya Ya lo he Puedo decirle Iniciar desde aquí Si le digo iniciar Voy a cerrar Ya el Como os dije Creo que le he dado Guardar Eh Puedo iniciarlo desde aquí Que si lo inicio Lo que hace Es que arranca la pantalla Vale Otra opción Por ejemplo Es hacer un acceso directo Con el nombre Que yo quiera Al escritorio Vale A ver que tengo Muchas cosas abiertas Y ahí lo tenemos Ahora Ya está Paro Vale Y el TIA portal Ya no existe Y este También lo puedo cerrar Vamos a cerrarlo Y ahora lo voy a arrancar Directamente desde ese enlace Y voy a salir Porque no necesito Ningún programa Con el acceso directo Que le he hecho A esta carpeta A la carpeta No En propiedades Abrir ubicación Le he hecho un acceso directo Ahí Y le puedo llamar Pues como quiera Yo a este Mi pantalla O como quiera llamarla O con un nombre De una almazara O lo que sea Vale Entonces Con ejecutar Que ejecuta El fichero De esa Ejecuta este fichero Que es el que necesito Yo para arrancar El runtime Necesito eso que está ahí Lo arranco En cualquier momento Sin tía Portal Ni nada Vamos a ver La analógica Bueno Veis como se va moviendo Vale Pues ya está Hemos acabado Con este No 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 No